Amigos, como pueden ver, acá estamos nosotros muy contentos trabajando y miren ahora ya traemos los hierros para continuar el proyecto de Doña Madeline y acá lo podemos dejar acá en la casa de Don Gabriel, pero la esposa se llama Marta ¿Así es tío? No, Doña Cata, mire pues tío, yo como casi no mucho vengo acá y no mucho conozco el nombre Así es, Marta tal vez se llama alguna traida que usted tiene No tío, yo no quiero tener nada, solo mi esposa y mis hijos pienso en mi mente todos los días No, yo no me voy a decir que lleva pila Es que pensó que usted era igual que el niño Ah no, yo no me tengo que comparar con él, porque si él es así, yo no tengo que estar haciendo así ¿Porque ahí está un pila? ¿Va a decir un pila? Aquí anda pila y misa Aquí andan contentos ellos porque ellos tienen trabajo y todo eso Ay, eso sí pesa para los gritos Cuidado porque es más de un quintal, cerca de dos quintales Ah, cuál es Ch bands Ay, mire mi ja lodxa Allí está me mullido para allá y se me centró Para tío, para tío Buah Uyyy, solo me agachó para abajo secret Uy de cielo Andy Ay, Dios mio There, estío Tío pero acá... Vamos a arreglar al entrar Permítame, tío, digo tengo que pasar para dentro Permíteme tío, aquí da miedo bajarse Si, aquí se va a despejar El agua va a despejar activa ahí Del agua va a pasar yo aquí San por dios Y si entra de este lado, de este lado del muro, del otro lado Ahí, ahí donde está el tro, para allá Pero tendría que quebrar semillas para allá Oye pues, métase este para allá Yo me voy a meter aquí también Ajá Muy bien tío No se tocó metido ¿De ahí puede pasar? Sí, ahí ya ¿Puede pasar ahí? Sí Sí Le voy a meter acá ¿Qué ventes? Tiene tío? Sí V Catalán Tampai 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 ¿Tampai Tampai Tampai Lojano Tampai no se si como esta esta herramienta aqui estan los gemelitos miren tío que estas? como estas? bien bien ay que tal colacho que tal colacho? ¿Catalina? ¿Catalina? Si Catalina Si, Catalina Es correcto Et se libertaron ¿Y entonces? Bien, es correcto ¿Catán? En suerte 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 Tu estas? En suerte No hay que ser En suerte El idioma ¿Cómo está? Muy buenos días, ¿no? Buenos días, me dijo él así en Lepa. Y su esposa, le dije. Él anda trabajando. No sé si lo vieron que así enseñó ella. Qué bueno, le dije. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿De salud? ¿Bien? Ahí está, mucha. La mujer va a caer el culo. Tú está quieta el culo y se queda en el baile. ¿Está bien, señorita? ¿Quién está bien? ¿Quién está bien, señorita? Sí, sí, sí. Sí, sí. Un poquito. 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 Acá estamos hablando en lengua. Que ella está preocupándose haciendo el oficio. Y si ella se sienta, dice, el tiempo se va. Ah, bueno. Terminando haciendo su oficio, dice, se pone a tortillar. Sí. Porque don Gabriel ya va a venir a almorzar. Sí, sí. Quinta a la una a la tarde. Ah, viene la una. O sea, a las dos de la tarde, dice. Sí. Un poquito. ¿Cuál es el de la tarde? Jocho . ¿Cuál es el de Chom? Ajá. ¿Cuál es el de Chomón? . Sí, sí, fue. Julián . Julián, ¿eh? Julián es la juanía. whoah, merci Blanco. Julián. Yillah, Alberto, además Jecho. yillah, Alsocho Paara. Dice que a los gemelitos les gusta tomar atol dice. Tó, ału Pinol. Pinol Están bien gorditos Y lo bueno es que están bien de salud Están contentos Que bueno Igual el otro El es el que hace mandado El que va a ir a Tiendas a huir El las vamos a ir Aquí no hay nada Ocho Decimos nosotros Decimos nosotros no Pero está muy pequeño No puede ir a vender hierba La Julio sí ya La Julio sí ya Nosotros estábamos hablando El más grande va a ir a vender hierba Pero él ya conoce el billete El día 5, el día 10 A Julián A Julián Julio Humberto Con permiso Vamos a ir allá A ver la casa de doña Madeline Con permiso Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Ya Papi 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 Sí, aquí acá está. Oh, mire, hoy se ve bien calidad. Todo, mire. Diferente. Hoy se ve diferente la casa de doña Madre. Miren usted. Ya se ve todo encajonado, ya todo. Casi solo de hacer el corrosito. Ya solo le falta el corredor. Y lo que es el techo. La costonería. Ya va a venir el herrero a poner el techo. Ya va a venir el herrero. Ahora va a empezar a iniciar aquí el corrosito. Ya, solo eso le queda a él. Eso nos toca a nosotros que empezar hoy aquí. Ah, ya solo le falta lo que es el corredor. Ajá. Ah, bueno. Sabes que zanjea todo ese bordo ahí que está. Ya se rellenó, ¿verdad? Acá hay. Mira, ya se rellenó donde ustedes ya habían escarbado. Uy, no va a tocar que escarbara. Ah, pero lo bueno entonces ya se siente un poco suave. Porque ya la tierra ya... Ajá. No es igual como estaba. Estaba bien apalmazado, todo eso. Ahorita ya solo salta la altura. Ya se va a usar para la altura. Ya se va a usar para la altura. Miren el techo que bonito se ve todo acá. Adentro. Ya está acá. Bien. Terminado todo. Hoy es un lunes, ¿va? Hoy martes. Martes. Y hoy martes. Miércoles, jueves. Martes. Ah, en esas jueves y viernes. A ver cómo estamos todos los martes. Sí, bien. Y hoy empezamos a zanquear, hacemos las maduras, fundimos las maduras. Y mañana empezamos a hacer los tapialitos. Y ahí fundimos poces para arriba. Y ahí se terminó todo. Vamos a hacer poces, mitad de bloca, vamos a fundir para arriba. Don Pila, el trabajo de ustedes es dejar todo encajonado. Sí, así el techo el herrero lo pone. Ah, el herrero lo pone. Ah, entonces el trabajo. Nosotros le van a poner este techo. Ahí vamos nosotros a arrepillar otra vez, echar el piso. El herrero solo le toca poner la lámina, la costanera. A ver cómo hay si nos conseguimos luz con costanera. Si nos conseguimos luz con costanera, si nos conseguimos luz con madera. A ver, aquí no hay luz. Ah, bueno. Hay que pedir, igual que donde estábamos allá no hay luz. No hay luz. No hay luz. Y cuesta así va. A ver si se presta desde por allá, a nuestra casa. Pero hay que pedir cable largo. Andar ahí pidiendo luz cuesta va. Cuesta, no cualquiera. No tan fácil le dan luz a uno. No cualquiera. No cualquiera le dan luz. Y el Pablo tiene una planta ahí en la casa, pero sabes que va a hacer, si la va a traer o... A ver si funciona tan bien. Sí, va a dar, aguanto. Ya con planta así ya, ya no anda molestando a uno las personas. Ah, no. Sí. Yo tengo una mi hija que tiene su planta honda bonita. Planta la compra cuando se va a la luz. Plantona. No tiene. Ah, ya. Y ella sí lo ocupa. Ella lo ocupa cuando se va a la luz. Cuando se va a la luz. Bueno, así que gracias a todas las personas lindas de diferentes lugares del mundo. Gracias por apoyar al señor Madeline. Ya muy pronto pues media vez ya está el techo pues ella se irá a pasar por acá. Sí. Porque está duro que esté alquilando todo el tiempo con los niños y todo eso. Gracias a todos ustedes por sus apoyos y gracias a muchas personas lindas por las ayudas. Se va a hacer un sueño realidad a señor Madeline. Así que nos seguiremos viendo en otro próximo video. Así que gracias por llegar al final. Nos vemos.